Bienvenidos al análisis de Kakashi del manga 249 de Jujutsu Kaisen. Llegó el power up de Yuji Itadori. Yuta Okotsu aparentemente es el nuevo protagonista de Jujutsu Kaisen. ¿Qué es lo que está tramando Kegi Akutami? Vamos a averiguarlo en la entrega de esta semana y en estos videos semanales. Este capítulo conecta a Kenjaku con Tengen, pero primero iniciamos con un flashback de lo ocurrido posterior a que Okotsu le corta la cabeza al cuerpo de su gurugueto, pero que era controlado por Kenjaku. Esta maldición que lleva más de mil años existiendo y que está en búsqueda del recipiente de su cuna. El cerebro de mil años menciona que no le pareció tan mal morir a manos de Takaba o al menos tener este último enfrentamiento que vimos hace unas cuantas semanas. Personalmente me parece de los más alocados y más originales vistos en la Shonen Jump y que también marca un poco el estilo real de Kegi Akutami. La última voluntad de Kenjaku es que Fushiguro pueda activar la asimilación de Tengen con la humanidad, siendo un plano bastante interesante cuando se ve la cabeza de Kenjaku como si fuese el fruto de un árbol prohibido. Esto también tiene mucho que ver con cómo Tengen está como un pequeño feto, siendo también una semilla, ya que un feto son células divididas aún que conformarán un ser vivo. En este caso, el cuerpo de Tengen tiene que irse cambiando paulatinamente debido a que es un ser que ha vivido la mitad de tiempo que Kenjaku, 500 años. Para entender las consecuencias de esta regla, nos remontaremos al capítulo anterior que es cuando tiene su efecto. Su cuna o Fushiguro, o su cuna en el cuerpo de Fushiguro, asimila la humanidad con Tengen a través de esta escena. Ya habíamos tenido una referencia al inicio de la segunda temporada cuando Suguru Geto menciona cómo es devorarse a las maldiciones. Solo para conectar los hilos, hay que recordar que Toji Fushiguro, padre de Megumi, el actual contenedor de su cuna, se encargó de eliminar al siguiente contenedor de Tengen. Es decir, a la señorita Riko que vimos durante estos capítulos que inician la segunda temporada. Además de que Megumi Fushiguro fue vendido por su padre al clan Zenin si éste era capaz de utilizar el ritual para invocar a Majoraga. Por lo tanto, muchos hilos que Gegakutami ha ido planteando desde esta segunda temporada me parece que nos llevan hasta lo que estamos viendo actualmente. Que la cabeza de Kenyaku cuelgue de un árbol mientras crece el feto de Tengen no es una coincidencia. Hay que recordar que en las bases de la escuela de hechicería de donde sale la barrera es precisamente de la raíz de un gran árbol que tiene como relación con la secta del manto estelar. El árbol es un significado muy pesado para los japoneses con el árbol de la vida, el árbol del Iggdrasil y en general con elementos que están conectados a través de pequeños hilos como raíces. Por lo tanto, no hay que darle tantas vueltas simplemente es un símbolo importante de conexión, renacimiento, reencarnación y resurrección como en este caso está ocurriendo con Tengen y también con la muerte de Kenyaku. Volvemos con Okotsu y su enfrentamiento contra su cuna una de las batallas mejor planteadas. El protagonista del manga piloto junto con el protagónico o el elemento protagónico que es su cuna de Jujutsu Kaisen la obra que surge a partir de este piloto. No solo Itadori tiene su power up sino que también podemos ver lo que es el control de dominio total de Jota Okotsu. En nombre de su técnica definitiva Amor puro y verdadero le permite utilizar el Sharingan para copiar cualquier control de dominio de forma ilimitada lo cual ha dejado debatiendo a muchos esta semana lo roto que está Juto Okotsu para enfrentarse al su cuna aunque claro, ambos son los protagónicos de Akutami y el hecho de enfrentar a tu protagonista del piloto al que le tienes más cariño a tu primer hijo aquellos que habrán sido padres o que son los primogénitos de sus padres les habrán dicho que no hay nada como el primero. Ante la manifestación total de dominio de Okotsu su cuna teme finalmente por su permanencia en el cuerpo de Megumi Fushiguro dado que Itadori y sus golpes están desprendiéndolo o al menos crean un magnetismo que separa a su cuna del cuerpo de Fushiguro hay que entender que en el cuerpo de Yuji Itadori hay muchos dedos de su cuna que pueden crear una especie de magnetismo Okotsu ataca directamente a su cuna con una canasta hueca de mimbre la técnica de Reiji que habíamos visto en la colonia de Sendai lo cual es una gran referencia dado que Reiji se enfrenta directamente a Fushiguro antes de que este ingiera el dedo de su cuna que lo termina convirtiendo en su recipiente y ahora también él es nombrado para que Tengen asimile a la humanidad. Uno de los capítulos que me gustaría muchos volviesen a revisar es la muerte de Tengen el árbol, la cabeza colgando de su Gurugeto que representaría los mil años de Kenjaku el renacimiento de Tengen como un feto está todo ahí de verdad que Giga Gutami es el GOAT del Foreshadowing es decir, enseñar las sombras del futuro el enfrentamiento de Chozo defendiendo a Itadori como uno de sus hermanos siendo un hilo que nos conecta con la base de la barrera y el árbol sagrado en Jujutsu Kaisen por lo tanto me parece de suma importancia para que cada uno vaya interpretando realmente a donde vamos déjame la caja de comentarios que esperas del manga 250 de momento esto ha sido todo mi análisis y veré si saco otro video más adelante hasta la próxima